Mi nombre es John Steven Ramírez, bombero aeronáutico del aeropuerto La Llerera. Mi nombre es Katia Narváez, me desempeño en la labor de guarda de seguridad. Mi nombre es María Andrés López Foronda, coordinador de mantenimiento del aeropuerto La Llerera. Soy Miguel Antonio Echavarría, me desempeño en el área de mantenimiento en obras civiles. Mi función, al igual que la de mis compañeros bomberos, es continuar garantizando la seguridad de las operaciones aéreas de aquellos vuelos avalados por el Estado, como lo son los vuelos estatales, los vuelos humanitarios y los vuelos de carga. Durante esta situación hemos continuado trabajando a la espera del retorno a las operaciones, con el firme propósito de regresar y volar más alto. Mi labor es cuidar y proteger nuestro aeropuerto, laboro para la empresa SOS y en este día estoy motivando a todas las personas que hacen parte de nuestro aeropuerto, que no se nos olvide nuestro constante lavado de manos y tomar nuestra temperatura al iniciar labor y al terminar labores. Hoy en día seguimos trabajando en la manutención de los componentes del edificio terminal de pasajeros, aplicando poda en las zonas verdes y franjas de seguridad. Además, apoyamos las labores de implementación de los protocolos de bioseguridad, porque nos estamos preparando para tu regreso. En este momento apoyo el equipo de rocería en franjas de seguridad y rocería en general. Esperamos que pronto podamos despegar y volar bien alto. Acá nos cuidamos y cuidamos de nuestra familia. Te esperamos.